Bienvenidos, bien hallados, queridos amigos míos. Vamos a comenzar una edición más de psicología de trading, ¿vale? Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TICMIL, el broker que patrocina estas sesiones. Y hoy es lunes, es 19 de noviembre 2018, y vamos a hacer la psicología. Voy a hablar de la psicología de trading, de la psicología y de unas cosas importantes. Lo primero que voy a hacer es compartir la publicación, como hago siempre, para que vaya entrando la gente. Y hoy os he traído una sesión muy especial. Hoy os traigo una sesión especial, muy especial, que espero que os guste, ¿vale? Voy a compartir mientras va entrando la gente, y ahora saludo a mi familia trader. Dos segundos. No sé si suena la música. ¿Suena la música? Bien, ya estoy en vivo y en directo. No sé si suena la música, lo he puesto un poco de prueba, para ver si suena. ¿No suena? ¿No suena? ¿Y ahora? Ahora, mirad a ver si ahora sí suena. Es que estoy probando varias cosas, porque quiero poneros un poco de música antes de empezar. Quería poneros un poco de música antes de empezar, pero bajito. Ahora sí, un poco bajo, pero se escucha, ¿no? Bueno, voy a ver un poquito de Gabriel de Bossa, que a ti imagino que te gustará. Es más brasileiro, pero la Bossa es muy, muy bonita. Vale. Bien. Ahora sí. Bien. Voy a empezar a saludar a mi familia trader. Hola, Oscar. Paul. Gabriel. Alberto. Lindbert. Ronnie. Johar. Vicenta. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Henry. Juan. Nicolás. Dice hola a Carlos desde Colombia. Abrazo y como siempre, gracias. Gracias, Nicolás. Te devuelvo el abrazo desde Madrid. Hola, Juan. Buenas. Edmund. Alejandro. Gabriel. Alexander. Ronnie. Buenos días, estimado Carlos. Un cordial saludo y un fuerte abrazo. Feliz semana, colegas. Nos desea Ronnie. Gracias, Ronnie. Feliz semana. Pablo. ¿Cómo estás? Johar. Rosalba. Mario. Juan. Borja. Manuel. Buenas tardes. Julius. Andrés. Borja. Etcétera. Ahora sí que suena, ¿no? La musiquilla. Yo no la oigo, pero mola. Sí, sí, sí. Vicenta, no lo he visto, pero ahora lo miro esta tarde, ¿vale? ¿Vale? Hola, Wilmer, Marx. Buen día, chicos. Qué pena que las mayúsculas me emocione. No pasa nada. Mucho eco. Lo voy a quitar. Vale. Ya lo seguiremos perfeccionando, ¿vale? Lo de la música. Bien. No pasa nada. Somos los que estamos. Vamos a comenzar. El mundo sin música. Una frase de Gabriel. Dice, el mundo sin música sería un error. Por eso no existe el mundo sin música. Menos mal. Gracias a Dios. Hola, Vicenta. Ya te he dicho que luego lo miro, ¿vale? Corazón, espera. Que es que estoy viendo cuatro cosas a la vez. Henry. Hola. Rosalba. Bien. Que ya arreglaré lo de la música, ¿vale? No os preocupéis. Voy a intentar. Vienen cambios, chicos. Se avecinan cambios buenos. Así que estaros atentos, ¿vale? Bien. ¿De qué voy a hablar hoy? Pues voy a hablar de... Bueno, voy a leer el aviso legal y de riesgo, ¿vale? Ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online, hacer trading, es especulativo, ¿vale? Y de alto riesgo. No es adecuado para todo el mundo. Solo para aquellas personas que están dispuestas y comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que conlleva hacer trading, ¿vale? La información aquí presentada nunca será una recomendación de inversión ni será asesoramiento financiero. Cada uno debe ser responsable de sus propias decisiones. Bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de lo siguiente. Es un tema muy importante que llevo varios días dándole vueltas. Y necesito hablar con vosotros de esto. Es muy importante. Lo necesito. Tengo que compartirlo. Tengo esa necesidad. Es muy importante. Así que abrir bien las orejitas. Estaros atentos. El mercado ahora parece que está algo más tranquilo. Hoy es lunes. Ha estado bastante tranquilo. Y abrir las orejas. ¿Por qué? Porque es lunes. El mejor día de la semana. Si tú quieres, puede serlo. Es el día en que nos sentamos aquí a hablar de psicología, de trading, de la vida. ¿Vale? La música y las matemáticas son universales, dice Juan. Así es, amigo mío. Tienen mucho que ver. Dicen que las matemáticas es el lenguaje de Dios, ¿no? Y la música. Hay una pregunta. Yo que hago mucha gente. ¿A quién no le gusta la música? ¿Conocéis a alguien? Siempre hay gente. Hay gente un poco especial que no le gusta. Que no le gusta la música. Pero... ¿Quién podría vivir sin música? Mejor dicho. Esa es la pregunta. ¿Quién podría vivir sin música? Yo no. Desde luego. ¿Vale? Hola, Alejandro. Buenas tardes. Vamos a comenzar. Hoy de qué voy a hablar? Motivación y dieta mental. ¿Qué es eso de la dieta mental? Pero este tío está chalao. ¿Pero de qué me está contando? ¿De qué estás hablando, Carlos? No estamos aquí haciendo trading. ¿Qué pasa? ¿De qué va esto, chicos? Hoy voy a hablaros de una cosa muy importante. Os voy a hablar de la motivación. Fucking motivation. Como dirían los ingleses y los americanos. Motivation. ¿Ok? La motivación. ¿Por qué? La motivación. Soy trader en formación y músico profesional, dice Nicolás. Me alegro mucho, Nicolás. Ánimo. A por tus sueños. Hola, Juan y Jorge. ¿Por qué es importante la motivación, chicos y chicas? ¿Qué es y por qué es importante? O sea, la motivación es una de las cosas muy... De las más importantes que hay para nosotros, traders. ¿Vale? Y voy a intentar hilar todo poco a poco lo que quiero explicar a lo largo del día. Abrir las orejitas, poner el móvil en silencio, cerrar todo y prestar atención. Bien. La motivación es lo que diferencia que uno llegue y haga un kilómetro más y haga un kilómetro menos. La motivación, el esfuerzo, el dar un paso más es lo que hace que uno tenga medalla de oro y que otro tenga medalla de plata. La motivación hace que gente que no ha tenido recursos, ni oportunidades, ni nada, ha llegado a donde ha querido. Porque hoy en día vivimos en un mundo en el que más que nunca, gracias a Dios, si tú quieres hacer algo, si tú tienes ganas realmente, más que nunca tienes las opciones y las herramientas y las posibilidades de hacerlo. Como estas sesiones en vivo gratuitas, como aprender en internet, hay muchos libros de universidad y cursos de universidad abiertos, te metes y buscas universidad de la UNED, de la Stanford, todos tienen cursos abiertos gratuitos. O sea, quiero decir, que el que no es como antes, que antes nacías esclavo, morías esclavo, nacías noble, morías noble. Nacías en un estrato social y ya, pues, no podías salir de ahí, era más complicado salir de ahí. Pero hoy en día, chicos y chicas, eso no es así. Por lo tanto, eso es un arma de doble filo. Es bueno, pero también es una manera de decir, oye, mira, si no quieres llegar a donde estás llegando, en parte, principalmente, grande, la mayoría es por ti. No voy a decir el 100%, ¿vale? Porque también hay que reconocerlo. La vida es un poco injusta, a veces, y eso también hay que reconocerlo, ¿vale? A corto plazo es injusta, a largo plazo no, porque a largo plazo ya sabéis hacia dónde vamos, todos al mismo sitio, ¿no? Y no lo digo como algo malo, algo negativo, es la ley de la vida. Pero voy a intentar ser específico. Estoy empezando un poco espiritual y más emocional, pero voy a ser muy específico de por qué es importante. Chicos y chicas, y luego miro al chat, quiero que pongáis vuestras experiencias, que pongáis lo que pensáis de lo que opino, si estáis de acuerdo, si no, etc. Para mí, como trader, tener que venir aquí, levantarme y madrugar y hacer todo mi esfuerzo, es decir, imaginaros que llevas un mes perdiendo, o lo que sea, llevas un mes perdiendo, perdiendo dinero, y estás aquí, tienes que seguir aplicando con disciplina, tienes que seguir viendo todo, analizando, operando, controlando el riesgo, no volviéndote loco, sin salirte del plan, levantándote por la mañana, o sea, eso es muy importante. Yo tengo un baremo, que es lo que yo llamo el bote inicial. Si no nos estamos levantando por la mañana con un bote de la cama inicial, algo hay que mirar, ¿vale? Algo se podría mejorar. Tampoco digo que no todos los días, ni todas las épocas son iguales, el invierno, el verano, es igual que las épocas, ¿no? Pero puede llover, y yo puedo salir a correr, aunque llueva, hacer deporte. Obviamente voy a salir los días que haga sol, pero es importante estar motivado. Muy importante para nosotros como traders, ¿vale? Por muchos motivos, pero voy a especificar algunos. En el trading no hay nadie que te sustente, es decir, aquí yo me lo guiso, yo me lo como, como decimos en España. Nosotros nos lo hacemos todo, ¿bien? Pero voy a hablar de esto después, voy a seguir con la motivación. Si por la mañana no nos estamos levantando con un bote de la cama, con un salto, debemos de ir a mirar qué pasa. Debemos de ir a mirar qué está pasando. Debemos de ver por qué no estoy motivado de vivir un día más de mi vida. Que ese día más se va, y no vuelve. Se va, el 2018 se va, que ya no queda nada, y ya no va a volver. Ya no va a haber otro 2018. Este es el 2018, punto. Y luego, cuando miremos atrás, y veamos mi vida, nuestra vida, pues uno va a querer, no es perfecto, nadie es perfecto, pero tú vas a querer haber intentado hacer lo mejor que has podido, querer estar motivado. Uno, dentro de sí mismo, sabe cuándo lo está y cuándo no. No digo que todas las épocas sean iguales, que todas las edades son diferentes, hay diferentes etapas en la vida de una persona, pero la motivación es fundamental. Yo he tenido épocas en mi vida de trader también, que había días, pues que no me apetecía, poco tiempo, muy poco tiempo, pero tuve una época más dura y más difícil, un año a lo mejor que era, era realmente, que no me apetecía, es que no me apetecía, no quería ir al mercado, no quería hacer trading, muy poco tiempo, pero he vivido esa experiencia, y sé lo que se siente. Y no es un plato de gusto, no es bueno, no es una porque... Entonces, si no os estáis levantando por la mañana con un salto, yo os voy a daros algunas ideas de por qué pienso y cómo se puede mejorar, pero si no, tenéis que usar eso y decir, pues mira Carlos, yo no me levanto por la mañana de un salto porque tengo un trabajo que no me gusta nada, porque tengo una situación que no me gusta nada, bien, perfecto, al menos ya nos hacemos preguntas, ¿no? ¿Por qué no estoy motivado, feliz? Tú mismo sí, lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos, joder, esperad, que estoy hablando y escribiendo a la vez y soy dislexio, ¿por qué no estoy motivado? Entonces te haces preguntas, si tú te haces preguntas, tú lo sabes, lo sabes, lo sabes, lo sabes. Y dices, vale Carlos, mira, yo no me levanto de un salto por la mañana porque no me gusta el trabajo que tengo, lo que sea, pues bien, ¿por qué no le das la vuelta a la tortilla y usamos eso para motivarnos y decir, vale, pues estoy harto de esta vida y lo quiero cambiar y voy a empezar a partir de ya, a partir de ya. Como decía Xavier, que hoy no sé si está, decía, hoy solo por hoy voy a seguir el plan, solo por hoy voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a estar motivado. Esto es súper importante y ahora voy a ir metiéndome más a fondo en esto. La motivación, chicos, es lo que alimenta, es nuestra gasolina, es lo que alimenta el que yo me levante, que tenga que venir aquí, que tenga que hacer mi trading, que tenga que estudiar, que analizar, que estar bien contigo, con tu familia, con tus amigos, no siempre va a ser igual, ¿vale? Pero si veis que estáis teniendo esa falta de motivación, hay que ir a la raíz y hay que ir a la raíz del problema. Fucking motivation he dicho, Andrés, pero bueno, no voy a intentar no decirlo más, Andrés. Hola, Mijail, Jason, Juan, Jerónimo, ¿qué pasa? Gustavo, Laus, Carlos, Mireya, Pepe. Bien, ¿por qué es importante? Es muy importante y voy a seguir avanzando. Chicos, la motivación es súper importante en nuestra carrera de trading, la necesitamos para estar motivados ante las malas rachas, la operativa, los cambios del mercado. El mercado no va a estar siempre bien, hay veces que va a estar difícil. ¿Qué pasa? Que a diferencia de otros trabajos, los traders se sustentan a sí mismos, tanto en objetivos, premios, como en los castigos que nos damos. Es decir, no dependemos de terceras personas. No dependemos de terceras personas. Esto es muy importante subrayarlo, ¿vale? Tenéis que entenderlo. Entonces diréis, vale, ¿y de quién dependo, Carlos? De ti mismo. Bueno, ya está. Está muy claro. Y eso es bueno y malo a la vez. Todo tiene cosas buenas y cosas malas. Es bueno, ¿por qué? Porque no dependes de nadie. ¿Vale? Opa. Tú tienes el poder, el control. Dependes de ti mismo. ¿Es malo? Sí, también. ¿Por qué? Porque si tú mismo no te sabes llevar, si tú mismo no te sabes gestionar, olvídate del trading y de cualquier empresa o cualquier emprendimiento, ¿vale? Porque si yo no sé llevarme a mí mismo, no voy a saber llevar a una empresa o saber llevar un plan de trading. Tenemos que ser... El trading es eso, chicos. Saber llevarse a uno mismo. Saber... Yo dependo de mí. ¡Epa! Dependo de mí mismo, ¿no? No dependo de nadie más. Y eso es bueno. Eso es lo que yo busco en el trading. La independencia total y absoluta. Tanto económicamente como... Y en todos los aspectos, chicos. Es la idea. No depender de nadie ni emocionalmente, ni espiritualmente, ni nada. ¿Vale? Pero bueno, eso es otro caso que, aparte, para otro webinar. Buenas tardes, Pepe. La vuelta a la tortilla. Escuché esa canción hoy. Nada es casualidad, Gabriel. Tudo, venam, qui, nu, Brasil, como vai, Madrid, muita chuba. Un poquinho, Jerónimo. Un poquinho. Tímidamente. Bien. Bien. Mucho frío, Jerónimo. Mucho frío. Dependemos de nosotros mismos. Entonces, cuando lo sepáis, tenéis que saber que vosotros mismos sois vuestro propio jefe. Y eso tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Bien? Podéis hacer un ejercicio. Os podéis sentar enfrente del espejo. Decir vuestro nombre y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que quieres conseguir? Y te desdoblas un poco. Hacer un ejercicio de desdoblamiento. ¿Vale? Es un juego. ¿Ok? Y decir, pues yo quiero conseguir esto. Pues lo quieres. ¿Vas a hacer lo que yo te diga? Y tú dices, sí. Vale. Vamos a ver si es verdad. Y acordarte, firmar un pacto contigo mismo y un compromiso. Compromiso contigo mismo. Que sepas que vas a cumplir o al menos lo vas a intentar. Y ser disciplinado. Tener motivación. Para mí, os voy a dar algún truco. Uno de los primeros trucos que yo usé, por ejemplo, en aquella época, para que me lo dio un amigo mío, Davide. Le mandó un abrazo italiano. No creo que lo vea, pero sí lo ve. Y me decía, mira, ¿sabes cómo lo hago yo? Me decía, yo me levanto por la mañana y me pongo mi canción favorita y me pongo a saltar. Y digo, joder, qué tontería, macho. Pero como en ese momento estaba muy desmotivado, digo, bueno, voy a probarlo. Y me levantaba y me ponía, no sé si era una de Queen, Another One Byte of Dust, o una de estas. Un rock and roll bueno, ¿no? Y me ponía esa canción y me ponía a dar saltos. Y ya te sube un poquito. Ya te subía. Y ya decía, bueno, mira, ya empiezo el día con energía. Empiezo el día con alegría. Bien. Y ya poco a poco vas cambiando tu dinámica. Y ya por la mañana cambias tu dinámica. Desde que te levantas. Bien. Hay otro consejo que os doy, si no os va lo de la música o no lo podéis hacer. Es levantarse cinco minutos antes y moverse un poco y poner algo de música. Simplemente. Cinco minutos. Si no podéis hacer eso, hay otra cosa que es la batalla al reloj que se llama. Esto viene de las fuerzas especiales, en realidad. Que les hacen levantarse a las cinco de la mañana. Se levantan a las cinco. Pero cada día se levantan un poquito antes. Se lo van haciendo gradual. Algún día les obligan, sin avisarles, les levantan a las cuatro o tres de la mañana. Para unas maniobras. Pero lo que hacen es que al principio a las seis. Luego te levantas a las cinco y cincuenta. Luego a las cinco y cuarenta. A las cinco y treinta. Y cada día vas levantándote diez minutos antes. Y vas ganando una batalla al reloj. Y ya empiezas el día con una victoria. Porque ya has empezado la primera victoria de las más importantes. Empiezas el día con una victoria. ¿Qué es la victoria al reloj? Me he levantado cinco minutos antes. Y ya, después de eso, todo va mucho más fácil. Y os voy a decir una cosa. Esto es un truco también. Y esto es una cosa mía, interesante. Ahora no lo estoy haciendo, pero lo he hecho. Que es levantarme a las cinco o cinco y media. Seis o a las seis. Y gastar esa primera hora de seis a siete. O siete y media en ti. En nosotros mismos. Porque si yo dependo de mí, tengo que invertir en mí. Tengo que invertir en mí. Que soy yo mismo el que va luego a hacer los pipos. El dinero, el trading. Entonces, lo que haces es que, por ejemplo, de seis a siete es la hora más productiva del día. Porque no tienes llamadas de teléfono. No tienes e-mails. La gente no te está molestando. Todo el mundo está durmiendo. Los niños están durmiendo. El tráfico no hay ruido. No hay tráfico. El mercado todavía está cerrado. Y esa primera hora del día, de cinco y media a seis y media. O de seis a siete, es una de las horas más productivas del día. Y ya tienes casi todo hecho. Ya luego haces el trading, desayunas, comes y ya vas un paso por delante del resto. Te acuestas un poquito antes y ya está. ¿Vale? Ani pregunta, ¿TickMill imparte webinarios? Pues míralo, aquí estás. Estás en la página de TickMill. Mira, ¿qué pone aquí arriba? TickMill. Lo pone claro, ¿no? Lo pone bastante claro. Estás en la página de TickMill. Yo estoy aquí por TickMill. TickMill arriba lo pone. TickMill español. Esto es un webinario. Claro, Ani. Claro que lo imparten. Todos los días, gratuitos, para todo el mundo. Y de vez en cuando, en persona, también hacemos algunos seminarios. Ahora mismo son las 18 y 28 minutos en España. ¿Bien? Vale. No hay dudas con esto, ¿cierto? Por lo tanto, la conclusión, ya voy a pasar porque de motivación podría hacer un seminario entero. La conclusión es que el trading es la máxima exponencia del emprendimiento y la autosuficiencia. Si yo quiero triunfar en esto, tengo que ser emprendedor y tengo que ser autosuficiente. Para ser emprendedor, la gente que lo sabe, un emprendedor necesita mucha motivación y mucha energía. La motivación viene de una pasión, de un sueño y de la energía. ¿De acuerdo? La energía se consigue durmiendo bien, descansando bien, etc. Y la pasión es teniendo un sueño. Si tú mezclas eso, pasión y motivación y energía, tienes tu motivación. ¿Vale? Energía y pasión. Esas dos cosas forman, te da la motivación que necesitas. Entonces, si yo quiero emprender, si quiero ser autosuficiente, si quiero ser muy... Necesitamos estar motivados. ¿Vale? Entonces, pensar eso, el trading es la máxima exponencia. Da igual el curso que hagáis, con quién aprendáis, con quién estudiéis, da igual. Necesitáis esa autosuficiencia y esa automotivación. Y nadie os va a motivar, porque en un trabajo, llega el jefe y te dice, Venga, Carlos, que no pasa nada, venga, tal. Que no pasa nada, has tenido un mes malo, no te preocupes, puedes contar conmigo, lo que necesitas. Aquí no. Al revés. Muchas veces, nuestra familia y amigos, en vez de motivarnos, nos desmotivan. ¿Qué estás haciendo con eso del trading? ¿Eso qué es? Eso, eso, búscate un trabajo, no sé qué tal. Mucha gente es así, esa gente tóxica fuera, esa gente que me resta energía, he educado a mi entorno, he educado a mi familia, amigos, familiares, lo que sea, hermanos, pareja, amigos, los educas un poco, para que diga, oye, mira, yo soy emprendedor, soy autosuficiente, tengo un negocio y necesito mi motivación y mi apoyo y mi cariño como todo el mundo. Y eso hay que enseñarlo a la gente, hay que educar, ¿vale? La gente que tenga problemas con eso, educarles, echarle una mano, porque hay gente que no puedes sacar de tu vida, hay gente que es tu familia o tienes un lazo muy unido, pero la gente que es que podáis, es que no tal, fuera. Yo es mi recomendación. Entonces, luego ya cada uno que haga lo que quiera, como siempre. Entonces, muy importante eso, chicos, que aquí soy yo mismo el que tengo que decir, venga, no pasa nada, tal, tranquilo, vamos pa'lante. Entonces necesitas eso, ¿vale? Importante. Randolph dice un dicho muy cierto. Randolph dice, no te asustes si me ves hablando solo conmigo mismo. A veces necesito la opinión de un experto. Es buenísimo, es buenísimo, me encanta, es buenísimo, buenísimo. Me encanta ese, Randolph, buenísimo. Gracias a ti, Annie. Hazte seguidor o seguidora de TickMeal Español para que te avise cuando hagamos los vídeos. Buenas, Fernando. Master dice, también es importante la calidad del sueño y las horas de sueño. ¿Me permite recomendar un libro? Come, mueve, duérmete, comenta Julius de Tom Rath. Por supuesto que sí, todo lo que sean libros, sin problema. El caso es que me suena, fíjate. Me suena este que... Este me suena, está... Este título. Y me gusta. Come, mueve y duérmete. Bien. Vale. Vamos a enlazar esto a lo siguiente, ¿vale? La gente más dura es la que crees que quieres en tu vida. No entiendo bien eso, Andrés. La gente más dura es la que crees que quieres en tu vida. No lo entiendo bien. Yo solo pienso que haciéndose preguntas uno mismo, llegas al fondo de las cosas. Si eres sincero y estás sentado, tranquilo y relajado y te haces preguntas, llegas al fondo de las cosas. Bien. Vamos a lo siguiente, porque estaba hablando de la motivación, pero ahora falta lo de la dieta. No os he explicado qué es eso de la dieta. Y eso viene aquí. Gracias por la recomendación, Julius. ¿Qué es la dieta? Pues la dieta es lo siguiente y el equilibrio. Bien. He puesto el típico pastel que se llama el pie chart, típico gráfico pastel, con las tres divisiones que hacemos así a bote por ronto. Tres divisiones generales, pero son tres divisiones importantes. El cuerpo, puedo tocar, me duele, está físico, algo físico el cuerpo. La mente, que son nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y luego tenemos el alma, que eso todavía es un tema aparte, el cual el ser humano todavía nos cuesta. El concepto del alma es complicado, pero solo diré, no diré, no sé si existe el alma, pero sí que diré que no hay ausencia de alma. Es decir, yo puedo hacer un robot, pero ese robot no va a tener alma. O sea, puedo hacer, hay una máquina, un robot o una inteligencia artificial, en principio no tendría alma. ¿Vale? O algo inanimado, se supone. Pero no voy a entrar en esto. Pero hay que entender esto. ¿Por qué lo pongo? Porque hay que tener un equilibrio en las tres áreas. Igual que en el trading, tengo que tener un equilibrio entre riesgo, psicología y un plan de trading. Las tres cosas, riesgo, psicología y plan. En mi vida diaria necesito tener un equilibrio entre mente, cuerpo y alma. ¿Vale? Esto es muy importante. Bien. Entonces, hoy del alma no voy a hablar, pero también es importante. Están todas conectadas. ¿Vale? Todas se conectan. ¿De acuerdo? Recuerdo, hace poco leí un artículo interesante, que lo puedo buscar, de una universidad, que bueno, o sea, no es nada nuevo, pero que daba números de cómo la mente es tan poderosa que puede llegar a curar más que algunos medicamentos. ¿Vale? Con estudios de efecto placebo, dos grupos de prueba, a uno le daban un medicamento que no era nada y a otro le daban el medicamento y en muchos casos el grupo placebo, por su respuesta de esto me va a curar, de creer que te vas a curar, tenían resultados incluso mejores que los que habían tomado el medicamento. O sea, está comprobado que la mente y el cuerpo va unido. Y hay gente que tiene, que es psicosomática, que se siente que está enferma y que tal, y el cuerpo reacciona como si tuviéramos esa enfermedad o ese problema. Aunque no lo tengamos, porque el cuerpo obedece a la mente. Eso es algo fundamental. Desde los griegos está explicado y está, desde hace dos mil años, está explicado y está claro, clarísimo. Es más, se me están viniendo a la mente miles de estudios, que ha habido cientos de estudios, por ejemplo. Había un estudio muy gracioso que era, si yo me ponía a pensar que estaba haciendo pesas, crecía el músculo también un 30 o un 40 por ciento. En comparación con ir al gimnasio sería un 100 por ciento. O sea, solo pensar que hago deporte, o pensar que juego al golf, o pensar que hago un movimiento de fútbol, o que hago un movimiento de billar, de tenis, de cualquier juego, físicamente, si yo me concentro y lo visualizo y lo hago, tu cuerpo está casi respondiendo, casi, casi como si lo estuviera haciendo de verdad. Casi. Entonces, está comprobado, ¿vale? No vamos a meternos demasiado en esto, el que lo quiera discutir que lo discuta, además a mí me da igual, yo no hago proselitismo, cada uno que crea lo que quiera. Yo voy a hablar de los hechos y datos y cosas que a mí me funcionan. ¿Vale? Gracias, Saulo, un abrazo fuerte. Voy a dejar que esto cale un momento en vuestra mente. Dice Pepe, cuando no estás motivado empiezas a hacer trading bipolar. Y tu cuenta vuela. Esto es el capital mental y el capital económico. Sí, el padre, la madre y el espíritu santo. Sí, Saulo. Es lo mismo, está claro. Espíritu, alma, el alma es muy importante también. El alma es lo que hace que una canción te emocione, que una película te pueda hacer llorar, que el ser humano te emociones por ciertas cosas. Eso es un poco el alma, ¿no? Pero eso es más complicado de hablar. Pero vamos. Sí, Juan, el del secreto está bien, pero tiene cosas que a mí no me gustan. El secreto es lo del pensamiento, ¿no? Que si yo pienso en algo, al final se hace realidad. Sí y no, estoy de acuerdo, pero hay cosas que no encajan ahí. Pero, hombre, eso está claro lo que yo estoy explicando, Javier, y lo está ratificando Javier un poco, ¿no? Dice, todos los deportistas de élite, delante de algún evento especial, visualizan el resultado antes de competir. Eso es así, Javier. Yo si soy tenista, Rafa Nadal, Kobe Bryant, un tenista, un futbolista, un jugador de básquet, de baloncesto, tú visualizas la final y te estás viendo metiendo el punto final, te estás viendo y lo piensas, cómo le vas a sacar, le voy a sacar así y tal, y eso tu cuerpo reacciona, tu cuerpo se prepara, tu cuerpo... Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Y ya con esto cierro el tema. Cuando yo me voy a dormir, a mí por lo menos me pasa, y sueño, mi cuerpo tiene respuestas a lo que yo estoy soñando. Ese sueño sucede entre mis dos orejas, sucede aquí dentro. Sueño que voy conduciendo a toda velocidad un coche, o en paracaídas, o cualquier tontería, o haciendo deporte, y mi cuerpo se acelera, suda, está teniendo una respuesta como si fuera verdad, como si fuera real. Es decir, tenemos una máquina de realidad virtual aquí dentro, lo que pasa que no sabemos usarla. O no nos enseñan, o no queremos, o nos da miedo, da igual. ¿Sabéis lo que le digo yo a mis alumnos y a mis amigos desde hace mucho tiempo? Es una frase que me encanta, y se lo digo, y os lo voy a decir a vosotros. Esta es marca de la casa, esta es mía. A algunos amigos míos les digo, mira tío, le digo, ¿tú sabes en lo que vas montado? Digo, vas montado en un Ferrari, tío. ¡Tú eres un Ferrari! Vas montado, vamos montados en unos vehículos espectaculares, increíbles, perfectos, casi prácticamente perfectos. El ser humano es el único animal que ha llegado a lo más frío, a lo más caluroso, que se ha ido al espacio, a lo más profundo del mar. El récord del mundo de buceo está en más de 300 metros bajo el agua, con miles de toneladas de peso. Es más alto, más bajo, más rápido, más fuerte. El ser humano es una máquina casi perfecta. Vas montado en un Ferrari, tú eres un Ferrari. Y yo se lo digo a mis amigos y a mis alumnos, digo, ¿tú sabes en lo que vas montado? Vas montado en un Ferrari, es tu cuerpo. Pero sin una mente, porque el alma es otro tema, sin una mente que lo controle, el Ferrari va desbocado. Es como el coche, el horse y el caballo y el jinete. ¿Bien? Esto es muy importante. Entonces, cuando estéis teniendo un mal día, cogéis aire, respiráis, rellenáis bien el aire, respiráis un par de veces, os centráis y decir, a ver, yo tengo la capacidad de elegir mis pensamientos y tengo la capacidad también de elegir mis emociones, en consecuencia. Por lo tanto, no voy a ir como un barco a la deriva, sin veleta, y me voy a poner central. Porque yo puedo, yo controlo mi respuesta. Sé que no es fácil, pero se puede hacer, ¿vale? Se puede hacer. Como comenta Gabriel, dice, para mí una de las cosas más influentes es el entorno familiar, y es verdad, estoy de acuerdo. Por eso hay que enseñar a la gente y entrenar a los amigos, a la familia, que os respeten, que estén atentos, que nos, ¿vale? Que tengan un poquito de, venga, que vamos a la dieta, que tengan un poquito de consideración, de respeto, de tal, por nosotros y por el trabajo. Ani, dice, se va mi señal. Aquí está todo perfecto, el taller continúa. Lo decíamos el otro día, si quieres verlo en la realidad, primero debes proyectarlo en tu mente. Eso es así, ¿vale? Entonces, esto está claro, y no voy a meter más tiempo y energía en esto, porque además hay mil contenidos, mil cosas. Yo os doy mi punto de vista, pero ahora voy a pasar a la parte de la dieta, que esto es lo que no os esperáis. Y esto os va a ayudar, seguro. Ya tenemos claro que todo esto va unido. Tenemos claro que la mente tiene un efecto directo sobre el cuerpo y los pensamientos y las emociones. Entonces, el mejor ejemplo es cuando uno sueña y se va a dormir y sueña. Y yo he tenido sueños que me levanto sudando, que me levanto con una reacción. O sea, tu cuerpo está sucediendo aquí y tu cuerpo se cree que es real, ¿vale? Por lo tanto, está aquí. ¿Qué pasa? Que ahora hay un problema con esto. Un problema no, hay una cosa que hay que tener en cuenta con esto. Y es lo siguiente, ¿qué es lo que le doy yo al alma, a la mente y al cuerpo? Y eso es la dieta. Tenemos un cuerpo físico, pero también tenemos un cuerpo emocional y espiritual. Y aquí es donde está la cosa importante. Aquí es donde yace la clave. Cuando veáis que no podéis avanzar o que no estáis motivados o lo que sea. Chicos, debemos vigilar constantemente lo que introducimos en nuestro espacio mental. Igual que vigilamos nuestros alimentos, es importante evitar las energías tóxicas en el plano mental, emocional, etc. Tenemos una capacidad de concentración limitada. Es importante enfocarla hacia nuestras metas y en comidas saludables. Chicos, esta es la clave, una de las claves. ¿Qué quiere decir esto? Os voy a enseñar, hay una página que me gusta mucho. La verdad es que la voy a hacer publicidad, no me importa. Le voy a hacer publicidad a esta página porque es una página muy graciosa que llevo siguiendo hace un tiempo. Bueno, que es una página de noticias. Pero es una página de noticias especial, diferente. Y ahora voy a poner alguna de las noticias que hay aquí. Chicos, en el día a día, hoy en día, ponemos la tele, el televisor. ¿Y qué ponen en la tele? ¿Qué están poniendo en la tele? Que alguien me lo diga, por favor, decírmelo vosotros mismos. En la tele, en el telediario, en los programas, en la parrilla televisiva. ¿Qué dan en la parrilla? ¿Qué es lo que veis en la tele? Decirme en los programas que veis en la tele y os hago un cuadro psicológico en 5 minutos. Ya sé si estáis deprimidos, si no estáis deprimidos, si estáis felices, vuestros objetivos, vuestras motivaciones. Bien, ¿qué ponen en la tele? ¿Qué estáis viendo en la tele? ¿Qué música escucháis? ¿Qué libros leéis? Todo eso es la dieta mental que hay que seguir. Hay que ponerse a dieta mental, familia. Es muy importante esto, súper importante. Nos va a sorprender la energía que vais a tener, la concentración que vais a tener, las ganas que vais a tener de hacer cosas. Las cosas tan maravillosas que os van a pasar cuando cambiéis lo que metéis en vuestra mente. Las noticias hoy en día vivimos en un mundo que desgraciadamente prima lo negativo. Prima lo negativo, prima las noticias malas, prima el miedo, la inseguridad, prima la injusticia, prima ver que no, esto es, no sé qué, tal, no sé qué. Qué malos son los malos, qué buenos son los buenos, ¿vale? Eso no es así, eso no es la realidad de la vida. Cuando sales fuera a la calle es otra cosa completamente diferente. No es la vida, no es el mundo, ¿vale? Pero en la tele, ¿qué es lo que ve la gente en la tele? Por favor. Vamos a verlo, es que el chat se me ha fastidiado y voy a abrir otro chat nuevo. Otra página para poder ver los comentarios porque estoy llegando al momento gordo del día. El mejor momento del lunes. Dice... ¿Por qué no veo...? Ahí está, ahí está. Ahora sí que estoy viendo las gracias, chicos. Dice Juan José, mira, ves, estoy viendo ahora muy bien, muy bien, muy bien. Dice... Voy a leer los comentarios un poquito y continúo, ¿vale? Dice... En la Ayurveda dice la salud tiene que ser integral, la triada que mencionas es un carruaje, el alma es jinete, las riendas, la mente, el cuervo es el caballo. Yulios, por algo será que en todas las religiones, me da igual, islamismo, budismo, cristianismo, hinduismo, me da igual, me da igual todas las religiones importantes, porque luego hay otras menores, coinciden en esas cosas. La gente que es feliz y la gente que es profesional y la gente que consigue lo que quiere y que va. Coincide en esas cosas. Ya seas blanco, negro, amarillo, alto, bajo, gordo, flaco, da igual, eso es lo de menos. Pero al final todo coincide. Coincide. ¿Por qué? Porque todo viene de lo mismo. De la gente sabia, de la antigüedad que había esa gente sabia, ¿no? Y ellos lo sabían y la gente que está arriba y la gente que tiene poder y disciplina lo sabe y lo usa a su favor, obviamente. Y no lo va a airear por ahí porque no tiene necesidad, porque tampoco... Porque saben que yo por mucho que os diga, también esto es importante, por mucho que venga yo aquí y os diga lo que sea, el cambio lo tienes que hacer tú, lo tienes que hacer vosotros, lo tienes que hacer vosotros. Yo no puedo cambiar por vosotros, pero sí puedo echaros una mano y enseñar el camino. O uno de los caminos. Daniel dice, acabo de terminar un diferido y me encuentro en vivo. Saludos desde México. Gracias, Daniel. ¿Qué noticias ponen en la tele? Noticias desastre, noticias tristes, desgracias. Como dice Gabriel, desgracias. ¿Sabéis una cosa? La ley de la vida del universo y del trading y de todo, todo está equilibrado. Por cada desgracia hay una suerte en algún otro sitio. Por cada cosa de mala suerte en un sitio es que alguien ha tenido suerte en otro sitio. Es así, es la ley de la vida. Negatividad, publicidad. Gustavo, claro, publicidad. Consumismo. Cómprate este coche y serás feliz. Puede que sí, pero no serás feliz por tener el coche en sí, sino porque estás haciendo lo que te gusta, porque estás feliz contigo mismo, porque sientes que vas avanzando en la vida. El coche es un sucedáneo, es algo importante. A todos nos gusta disfrutar de las cosas materiales, pero es algo paralelo, no es lo importante, es algo secundario. Obviamente yo no voy a estar en contra de las cosas materiales, porque vivimos en un mundo material. Entonces, el plano mental y físico y espiritual es importante, pero el plano material, pues también. Equilibrio. Ya está. Tampoco puede, o sea, el equilibrio es la clave. Hay gente que vive en un palacio de oro gigante, de 5.000 habitaciones, pero espiritualmente, pues tiene el desarrollo de una piedra. Y luego hay gente que espiritualmente está súper avanzada, súper evolucionada, pero vive en unas condiciones materiales infrahumanas. Entonces, hay que tener un equilibrio. Ni una ni otra. Un equilibrio, chicos. Pero sobre todo las noticias. Ayer lo pensaba y estos días y el fin de semana y lo pensaba. Publicidad, malas noticias, accidentes, asaltos, a Maduro haciendo estupideces, dice Mario, telenovelas, dice Jorge, amarillismo, dice Juan, fantástico, me encanta, violencia, crisis económica, no solo eso, telerealidad, parrilladas de telerealidad, trapos de portera, como decía, que lo puse el otro día y lo volveré a poner, un vídeo de un periodista que sale aquí dando una entrevista. Dos minutos y es, buf, ¿cómo lo explica? Lo voy a poner ahora, cuando termine. Violencia, crisis, ¿vale? Entonces, modo fuego Edmund, lo negativo es lo que más público atrae para vender publicidad, dice Juan. No solo lo negativo y la violencia, sino también las telenovelas, no solo las telenovelas, sino me refiero a los programas de reality shows. Es estar yo ahí sentado con mi panza, viendo cómo otro hace lo que a mí me gustaría hacer, pero lo hace él. Soy un mero espectador. Me sube un poquito, me olvido de mis problemas, me dejo la mente en blanco y mañana, al día siguiente, vuelvo a aguantar a mi jefe que no le aguanto, ¿no? Esto que yo estoy explicando aquí, no todo el mundo lo explica así, como lo estoy explicando y directamente. O sea, estoy siendo muy sincero con vosotros. Y yo no me corto, ya lo sabéis como soy. Y no me caso, o sea, no tengo ningún problema. Yo creo que a todo el mundo le gusta lo que explico. Si a alguien no le gusta, no tiene más que salir. O sea, no es obligatorio estar aquí. Pero que yo podría venir y hablaros de otra cosa, pero os hablo de esto. Porque para mí es importante. Entonces, si en la tele esto es lo que ponen, y ahora voy a explicar por qué también esto es lo que vende y por qué está todo metido en el mismo saco. Porque cuando yo veo eso, ¿qué pienso? ¿Cuál es mi reacción? Y lo voy a dejar aquí un momento. ¿Cuál es mi reacción? Mal cuerpo, miedo, inseguridad, tal. Entonces, el miedo, básicamente. Vamos, eso lo que lleva es al miedo, básicamente. Punto. Bueno, entonces, ya he hablado del miedo. Por cierto, voy a hablar de otra cosa. Ya os enseño la página que os quería enseñar. Chicos, en el mundo hay gente muy buena, muy buena. Hay noticias muy buenas que pasan todos los días. Cosas muy buenas. Lo que pasa es que no nos las quieren poner. Porque no quieren, pero están ahí. ¿No tengo aquí el del miedo? ¿Os acordáis? La distancia más corta entre dos puntos es el miedo. ¿Qué día hablamos de esto? ¿Objetivos? ¿Qué día hablamos del miedo? ¿Cómo se llamaba? Miedo, la distancia más corta entre dos puntos... Es que es lo que quería poner ahora, porque ahí hablamos del miedo. Vale, entonces, estos programas de televisión me meten miedo. Y ese miedo lo que hace es que siga en la misma rueda de no arriesgar, de no buscarme en las castañas, de no ser proactivo, de no salir para adelante, de no, no hagas eso, que te va a ir mal, que ya has visto en la tele, han perdido, han estafado a mucha gente, lo has visto en la tele, ¿no? Si lo dice la tele, ¿de acuerdo? Y esto que estoy diciendo porque yo estoy en la tele, ¿no me veis que estoy en la tele? Vale, y voy a seguir avanzando. Entonces, ya no es esto, ya son los juegos, la televisión, Whatsapp, el Facebook, el no sé qué, la vida diaria, todo esto tiene un impacto en nuestras actitudes, en nuestras relaciones, en nuestra mente. ¿Qué pasaría si yo cogiera algo de esa parte, de ese día que gasto en ver esas telenovelas, esas telerealidades, ese contenido basura, que no me aporta nada, y lo gasto en mí, en mi familia, en cosas que realmente me aporten lo que yo quiero. En cultura, leerse un buen libro, escuchar buena música, ver una buena película, yo que sé, cualquier cosa, pero que inviertes ese tiempo en algo que me enriquece, que me enriquece mentalmente, y que me da potencia mental, y que me da, o en meditar, cuando tú cambias eso, cuando cambiamos eso, de repente todo cambia, y de repente, estás mucho más equilibrado. Hacer la prueba, estar un mes comiendo hamburguesas del McDonald's, y luego estar un mes comiendo bien. Lo mismo, estar un mes viendo telebasura, y luego estar un mes cultivándose, y seleccionando muy bien lo que entra en mi mente y en mi persona. Esto es fundamental. Por lo tanto, hay que evitar, mis recomendaciones, que hay que evitar perder el tiempo con contenido basura, en Facebook, en las redes sociales, en todo, hay que evitar perder el tiempo, y no gastar energía. Nuestro cerebro es como un disco duro, ¿vale? Todo se queda grabado, entonces, ¿para qué voy a gastar yo energía mental en algo que no me aporta absolutamente nada? Que solo me quita energía y tiempo. Bien, entonces esto es importante. Evitar las personas tóxicas, o que restan energía y motivación. Yo no sé vosotros, pero yo tengo conocidos, o amigos, o gente, hay gente que quedo con ellos, voy a tomar una cerveza, una Coca-Cola, a comer, a cenar, o a charlar un rato, un café, y me voy motivado hasta arriba, que digo, pero es que a gusto me he ido, pero qué bien, oye, tío, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, mañana te llamo, hablamos, tal, y te vas subido, te sube, te sube la energía, ¿no? Y luego hay otras personas que quedas con ellos, ¿qué tal? Bueno, sí, bien, tal, joder, tal, es que mi jefe, es que no sé qué, viene, te suelta todo, y te vas a casa, así. ¿Qué dices? Llegas a casa, y dices, joder, ¿te han pegado una paliza o qué? No, pero mentalmente estoy que, mira, no me hables, macho, no me hables, eso se pega, se pega, la gente positiva va con la gente positiva, os voy a desvelar otro de los secretos del universo, ¿estáis preparados? Lo igual atrae a lo igual, la gente positiva se va con la gente positiva, la gente negativa se va con la gente negativa, quejarse no es bueno, a veces nos podemos quejar un poco, pero es un vicio, al quejarte generas ciertos químicos mentales, que sí, que te dan placer un poquito, porque te quejas y te quitas eso, pero se convierte en un enganche, en un vicio, y ya vivimos quejándonos de todo, y la gente joven también, es que la sociedad, es que la crisis, es que no sé qué, no hay trabajo, pues invéntatelo, si no hay trabajo, te lo inventas, ¿de acuerdo? Esto, chicos y chicas, no puedo hacer más hincapié, es imposible, y os lo digo de corazón, no puedo hacer más hincapié en esto, no hay nada más importante en la motivación, que esto, la disciplina y todo, porque puedes estar muy motivado, pero si no te juntas, de las cosas buenas que tú quieres, es luchar contra marea, ¿vale? Reality Show, exacto, usan el miedo para tener dominada a la gente, está claro, está claro. Lo triste es que lo bueno no vende, dice Johar, sí, sí que vende, pero a una élite seleccionada, que sabe lo que quiere, y que está dominante, una élite dominante, que sabe dónde está, y sabe lo que quiere, y que no tiene interés tampoco en el resto, lo bueno vende, ¿no habéis oído eso de que en las crisis, no hay crisis, en el sector del lujo, en el sector de los coches de alta gama, las villas, el lujo nunca tiene crisis, ¿vale? Al revés, en la crisis es un momento de, ¿qué es una crisis? ¿Qué es una crisis? Un disconti, es que eso es lo que es una crisis, un descuento para ellos, pero no voy a entrar en esto, para la clase dominante, me refiero, políticamente y económicamente, ¿vale? Que no hay que luchar, ni tener nada en contra, hay que entenderlos, hay que entender por qué está el mundo como está, es como el trading, ¿vale? Hay que entender a los participantes, de este juego en el que estamos, bien, entonces, ¿qué pasa? Que, un abrazo Javier, nos vemos luego, Johar decía, lo triste es que lo bueno no vende, sí que vende, y aquí lo veis, estos seminarios, cada día se llenan más, cada día somos más, sí que hay gente que quiere lo bueno, en realidad, lo que pasa es que el otro tiene como más fuerza, tiene más, es más fácil de digerir, Jason dice, aquí en Perú hay mucha programación basura, Jason aquí, en Perú, en España, en cualquier lado, así es, así es, así es, dice, ahora la televisión solo ves los servicios de películas y series prepago, para no hacer publicidad en estas empresas, no por nada le dicen la caja boba, así es, el libre albedrío está equilibrado al 100%, absolutamente, Vicenta dice, es cierto, la vida afuera es otra cosa, cuando viajo a España, creo que estará hecha un desastre, y veo que todo el mundo está contento, también antipáticos, es como todo, nada es blanco y negro, Vicenta en realidad, ¿vale? es así, por ejemplo, ¿yo sabéis dónde lo noto mucho? en el metro, por ejemplo, pues por la mañana, o en un transporte público, en un autobús, en un metro, un día, que lo coges, vas por la mañana a lo mejor a algún sitio, va la gente al trabajo así, así, pero todo el metro es lleno, el tubo, como dicen en Londres, lleno, en Londres el tubo es una locura, va la gente así, vas un sábado por la tarde, a coger el metro, porque hay un tráfico increíble, y no puedes ir en coche, y va todo el mundo festivo, va todo, hay otro ambiente, otra energía, ¿no? a la otra persona, o echar una sonrisa, que puede ayudar a alguien, o qué tal, estás bien, imaginaros, ¿no? Sé que vivo no es una utopía, ¿no? Pero vamos todos así, así, seguimos viendo y consumiendo basura, ya no sólo en casa, sino en el metro, en el descanso, la gente comiendo, consumiendo basura, ¿qué os pasa? ¿vamos a despertar ya o qué? ¿queréis o no queréis? Manuel, apaga tu televisor y enciende tu transistor, ¿vale? Y no quiero aculpar a nadie, ni quiero decir que en el mundo hay como una pirámide, y no sé qué, hay gente de diferentes estratos, buena, mejor, peor y tal, pero no es que sea todo que alguien está ahí, oh, sí, voy a poner un programa para... No, es algo que va con la inercia del ser humano, que llevamos así un tiempo, y que no es nuevo, de esto no hay nada nuevo, esto es más antiguo que el sol, ¿vale? Bien, seguimos, os voy a dar mis consejos y mis ideas, y leo los comentarios, ¿vale? Porque al final tengo aquí un par de cosas nuevas que quiero añadir antes de irme. Ronnie comenta, Carlos, y eso que el ser humano apenas usa un 10, un 15% del cerebro, tenemos un gran potencial y comparto que nuestros objetivos nos deben motivar. Hola Marta, buenos días, un saludo, Quique, Carlos, Quique, utilizamos todo eso para reforzar nuestras excusas. Exacto, lo negativo, ves, ves, te lo dije, sale en la tele, ves, te lo dije, entonces, y ven a alguien exitoso en la tele, o alguien que le va bien, joder, qué mal me cae, es que me cae fatal esta persona, pero tú quieres ser como esa persona, tú quieres tener éxito, o quieres llegar a ser alguien que tenga éxito, y te estás, y estás lanzando algo negativo todo el rato, fijaros cómo habla la gente a la tele, muy importante, porque la gente habla a la tele, hablamos a la tele, fijaros cómo habla la gente a la tele, va a decir mucho de la persona, vampiros de energía, Mijail, hablamos de la gente tóxica, entonces hay que rodearse y aprender de la gente que nos queremos parecer, yo me quiero ir con la gente que quiero ser como ellos, gente a la que me quiero parecer, gente que me aporta, y está ahí, existe, gente, buena gente, simpática, maja, gente excepcional, auténtica, existe, mi mejor consejero, mi amigo mortal, el tiempo, Edgar Morin, esa es muy buena, yo hoy la hablaba también con gente que, chicos, al final la vida son dos días y hay que decidir, vale, hay que decidir cómo lo hacemos y cómo lo vivimos, entonces, la crisis, Manuel, como decían en chino, significa oportunidad, la misma palabra, crisis oportunidad, Paul dice, estamos en una matrix, así que debemos saber escoger la realidad o vivir en la mentira, me caigo, jaja, Vicente, a mi wifi, espero que no haya sido demasiado dura la caída, os voy a enseñar una página de noticias que me gusta mucho para cuando tengo algún día malo o con los amigos que estoy teniendo un mal día, me pongo esta página, no quiero, perdonad, que me estoy recuperando, me pongo esta página, es una página de noticias muy seria y muy importante, se llama el mundo today, el mundo today.com y dice, la actualidad del mañana, son las noticias del mañana y tienen noticias muy interesantes, todos los italianos llevan sorbiendo del mismo plato de espaguetis, bueno, esta no es muy buena, pero antes he visto una que me ha gustado bastante, Amazon anuncia increíbles rebajas de hasta el 50% del sueldo de sus empleados por el Black Friday, esto sí que son noticias buenas, ¿vale? Amazon anuncia increíbles rebajas de hasta el 50% en el sueldo de sus empleados por el Black Friday, esta es muy buena y tienen algunas noticias realmente interesantes, el Ayuntamiento de Madrid escribe frases en braille en los pasos de peatones para que los ciegos puedan leerlas, Seat anuncia un coche autónomo que se mueve al ponerle delante una garrafa de gasolina atada a un palo, parece una chorrada y una tontería y lo es, pero tiene una cosa muy beneficiosa, mamá pregunta si te reserva asiento de ventana o de pasillo en el salón para la cena de noche buena, buenísimo, los bancos pagan el impuesto de las hipotecas en monedas de un céntimo, el plan de Theresa May para el Brexit es seguir sumiendo al Reino Unido en el caos hasta que deje de cumplir requisitos, son noticias de mentira, obviamente, son noticias falsas, que nadie se lo crea, pero esta página me parece una cosa muy interesante, muy divertida, muy graciosa para salir de esa rueda de noticias negativas y te metes en estas páginas, hay alguna más así como otra, España Today, a ver España cómo va, y te metes y es que te partes, ¿entiendes? Entonces es una cosa que te hace internacional, a ver, internacional, ¿no? cultura, tal, ¿entendéis? ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque estas cosas, oye, chico, pues mira, que te levantan la moral, que te dan una alegría, que te hacen cambiar la mentalidad, ¿no? Y te hacen ver la vida de otra manera, ¿qué tal las, Juan? eso ya es un poco, ¿vale? Entonces estas páginas, se llaman elmundotoday.com, ¿vale? Esta página que parece una tontería, pues tiene noticias positivas y la hay, noticias graciosas, de broma, tal, y te cambia la mentalidad, estás de otra manera, porque ya al estar de esa manera, en vez de estar así, y en competir con el otro y el yo soy mejor, mira, soy independiente, yo no necesito, me da igual el dinero que tú ganes, los pips que tú ganes, lo gran trader que tú seas, yo tengo aquí mi historia, no te preocupes, yo te motivo, tranquilo, que te vaya bien, pero yo tengo aquí mi historia, no tengo miedo, no tengo competición, estoy tranquilo, y eso te abre, te abre la mente, y estás feliz, de otra manera, más agradable, con ganas de aprender, si tienes un golpe duro, lo vas a llevar mejor, que si estás ahí, ¡ah! ¿qué tal? ¿vale? Entonces, intentar buscar esas dosis diarias, que no lo he puesto aquí, resumiendo los consejos finales, ¿la dieta de qué se trata? Pues una dieta mental, chicos, de no meteros basura en la mente, igual que cuidáis vuestra dieta de comer, pues vuestra dieta de lo que metéis en la mente, de lo que escucháis, de la música, y de las cosas que escucháis, de lo que leéis, de lo que pensáis, todo eso, al fin y al cabo, es la autoconciencia, ser un poco consciente, de lo que hago con mi vida, con mi energía, con mi mente, con mi pensamiento, y con mi cuerpo, porque va todo unido, ¿vale? Hacer la prueba, estar una semana, un mes, viendo telebasura, a ver qué motivación tenéis, y luego, otro día, cambiando vuestra rutina, cambiando, viendo cosas positivas, gente que hace lo que queréis, que os gusta, que tal, ¿vale? Y al final, vais a notar una diferencia, espectacular, yo lo noto, lo noto, ¿vale? Hay que ser consciente, al final, de lo que hacemos, de un poco de lo que hacemos, en la vida, ¿no? Un poquito, hay que ser un poquito consciente, ¿vale? Es muy importante, consciente, de lo que metemos, y nos ingerimos, en estas tres cosas, que he hablado aquí antes, ¿no? En el alma, en la mente, y en el cuerpo, porque van unidas, buscar una dosis diaria, de motivación, de reírse, una pequeña dosis diaria, una dosis, una pequeña dosis diaria, de broma, de risa, de alegría, de algo, de una noticia positiva, de una noticia positiva, de algo que me alegre, que me dé una, una pequeña, ¿vale? Muy importante. La risa es el mejor remedio, está claro. Al hacerte sonreír, dice Marta, puede cambiar, a comenzar a cambiar tu día. Hay una película, que yo ya he recomendado, que bueno, va de las aventuras y tal, pero es, este es el título, que le pusieron en español, ¿vale? El hombre que pudo reinar, es basado en un escrito, de Radia Kipling, en una novela, y con, Sam Connery, y este otro actor, que es buenísimo, creo que es el, que el señor Kane, Michael Kane, esta película, no os voy a decir lo que pasa, Michael Kane y Sam Connery, el hombre que pudo reinar, es una película, en la cual, la risa, tiene, eso es protagonista, de una escena, que os recomiendo que veáis, ¿vale? Os acordaréis de mí, la risa, no digo lo que pasa, pero, es espectacular, esa escena, es buenísima, siempre me acuerdo, la risa es, y es gratis, además, no cuesta nada, ¿vale? El mejor remedio, Gabriel, así es, ¿cómo enfrentar un mal clima laboral? Dice Nancy, Nancy, pues mira, Nancy, lo mejor es, pensar que esa gente, ni es tu familia, ni vas a tener, ni estás casado con ellos, que la vida cambia, que son dos días, cualquier día estás fuera, que tú, piensa en ti, ser un poco egoísta, y decir, yo voy a pensar en mí, en mi bienestar, en objetivos, a mí me interesa estar yo bien, me voy a llevar bien con mis compañeros, voy a intentar llevarme bien, me voy a casa, hago mi vida, y ya está, así es como yo lo enfocaría, Nancy, si hay un mal clima laboral, y si el clima es insostenible, fuera, fuera, vete y te buscas otra cosa, sé que es duro, pero, suprimir una emoción durante mucho tiempo, una emoción negativa, que te baja el estómago, y que estás todos los días, por dentro, gris, y suprimido, eso es cancerígeno, está comprobado, ¿vale? o eso tengo entendido, tampoco soy médico, aunque algunos de vosotros me llaméis doctor, Esteli dice, Carlos, ¿cómo puedo hablar contigo, para hacernos un regalo a todos tus fans? Fíjate, Esteli, la gente como es, que cariñosa, y que buena gente, y que buena persona, creo que me escribiste un email, ¿verdad? El problema aquí, Esteli, es que va a ser muy complicado, que tú hagas llegar a todos los fans eso, entonces, yo me pongo en contacto contigo, y ahora en Madrid, en diciembre, hacemos una quedada, la gente que esté en Madrid, me entregas a mí lo que sea, y yo lo pongo ahí a disposición de la gente, y hacemos una quedada, y damos los regalos a todo el mundo, ¿qué te parece? En Madrid, y la gente que esté fuera en Latinoamérica, se hace un sorteo, se envía por correo, lo que sea, ¿vale? Manuel, yo la vi recomendada, y seguro que dirán, esa era la escena que Carlos se refería, es que esa escena, Ronnie, es brutal, a mí el cine me encanta, Marta, yo desde hace varios años, no veo televisión, incluso cuando voy a casa de alguien, y tienen la televisión encendida, me ven de una forma extraña, porque todos los comerciales, y programas son nuevos para mí, yo en el salón de casa, también he estado mucho tiempo, que no he estado sin tele, y yo me gusta mucho el cine, la pongo para el cine, pero hace poco un amiguete, me dijo, oye Carlos, me acuerdo un día que estuvimos en tu casa, y no tenías televisión, hicimos una reunión de amigos, y dice, me gustó mucho ese detalle, se acordaba, y yo le decía, tú sabes lo a gusto que se come sin tele, que puedes respirar, puedes estar tranquilo, quedarte pensando simplemente en tus cosas, que la tele es una distracción, ¿vale? Vicenta, por supuesto avisaré, esto sería para diciembre, si yo hago una quedada, sería para mediados de diciembre, pero no he dicho nada, ¿vale chicos? Así que ya sabéis que tenemos que mezclar, un poco, tenemos que estar atentos, de que es la máxima exponencia del emprendimiento, y la autosuficiencia, el trading, y de eso va a depender nuestra motivación, y nuestra motivación va a depender de nuestra dieta diaria, que es lo que pienso, que es lo que veo, que es lo que escucho, que es lo que como, que es lo que hago, con quien me voy, etcétera, entonces, partiendo de esta base, pues yo creo que estáis en una mucha mejor posición, para empezar a cambiar y a mejorar vuestra motivación, y poneros a dieta, un mes, sin telenovelas, sin basura, sin programas basura, y usar ese tiempo para hablar con la familia, en vez de comer todos viendo la tele sin hablar, vamos a comer y a vernos y hablar todos, mirándonos a la cara, y a comer todos juntos, dando un paseo, hablando con la persona, etcétera, cambiar ese tiempo, ese tiempo que gastamos en juegos, televisión, mensajería, Facebook, y en Facebook, hay muchísimo contenido basura, pero constantemente, accidentes, violencia, no sé qué, yo es que no puedo con eso, es que me deja, me pone mal cuerpo, entonces, me quita energía, luego me tengo que recuperar, de eso, además eso te hace sentir culpable, hay un tema psicológico muy importante, porque el ser humano, cuando vemos a otros seres humanos haciendo eso, pues dices, joder, cómo está el patio, ¿no? Entonces eso, pues claro, te hace sentir mal, y eso es malo, porque pasas de, es un tema psicológico, que puede afectar a algunas personas más que otros, pero puede afectarnos, te desmotiva, te quitan las ganas, y no es realista lo que hay en la tele, luego sales a la calle y no es verdad, no es la realidad, ¿no? Era en esta sesión lo que quería compartir hoy con vosotros, espero que os esté gustando, que os haya gustado, ¿vale? Era lo que quería compartir con vosotros, chicos y chicas, familia, trader, que os quiero a todos mucho, ya lo sabéis, voy a mirar los comentarios, voy cerrando, tenéis ahí el texto, voy a ver vuestro feedback, era lo que quería comentar, chicos, os ha gustado, era importante para mí esto, lo que pasa es que el chat hoy está, pues eso, está el chat hoy que no, Facebook nos está, digamos, bloqueando, no, como que, dice, Nancy, desde Ushuaia, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina, te voy a seguir desde el último rincón de Argentina, muchas gracias corazón, Nancy, te mando un beso y un abrazo fuerte desde España, Madrid, ¿vale? Toda la familia trader, bienvenida, eres bienvenida, aquí estás en casa. Marx, dice, Carlos, ¿cómo explicarle a la gente que no conoce este mundo para que no lo confunda como si fuera un casino o un tragamonedas? Y más cuando se trata de la familia, pues tú dile, mira, tú sabes que hay gente pues que trabaja en bancos, en fondos, ¿conoces a Warren Buffett? Y vas tirando de ahí, ¿conoces a grandes inversores? Pues vas tirando de ahí, y vas tirando de gente que tiene nombre, que tiene ya una reputación, bueno, sí, claro, Warren Buffett, sí es muy bueno, pues yo hago algo parecido a corto plazo, tal, y le vas explicando a la gente, lo que yo hago, se estudia economía, inversiones, etcétera, se estudia en escuelas, universidades, etcétera, ¿vale? Entonces, pues explicar que es algo serio y profesional, que según cómo te lo tomes, ¿vale? Qué buena sesión de motivación, dice Edmund, buena onda, brother, ¿os ha gustado? ¿Os ha gustado la clase? Yo me lo paso pipa, ¿eh? Qué clase más rica, esta me gusta, porque yo al motivaros a vosotros, también me motivo a mí mismo, ¿vale? Porque me dejo la piel en estas clases, y todo lo que os he dicho hoy, va de directo desde aquí, de corazón, si he ayudado a una sola persona aquí hoy, ya me voy a dormir feliz, ya estoy tranquilo, ¿vale? Así que, nada, señores y señores, ¿qué voy a contar? Pues esto es la dieta, hay que vigilar lo que metemos aquí, porque de aquí, luego sale todo, y esto era un poco lo que quería comentaros, chicos y chicas, el lunes, sesión de psicología, y de motivación, y de todo, ¿vale? Así que, el calendario lo estaba preparando, chicos, no lo he terminado, porque hoy he tenido un día de locos, lo estaba preparando, para que sepáis toda esta semana lo que hay, en principio, mañana, 9.30 abajo, abajo, abajo digo, 9.30 arriba, estoy viendo mis trades, que tengo ahí algo abierto, 9.30 arriba, mañana, Coffee and Markets, Café y Mercados, como siempre, con Tito Charlie, ¿vale? Eso no va a cambiar, Café y Mercados a las 9 y media, donde analizamos el técnico, y las noticias, hora española mañana, y bueno, pues, que sepáis que esta es vuestra casa, si necesitáis alguna cosa, que yo pueda ayudar, ahí están los datos de contacto, agradecer a Tikmil, por favor, que es el broker, que realmente su lema es, queremos que los traders tengan éxito, y de verdad que se está preocupando, dándome a mí una oportunidad de venir aquí contar esto, que no es fácil, y eso hay que valorarlo y aprovecharlo, ¿vale? Así que ya sabéis, comentárselo a la gente, para que venga más personas, esta es vuestra casa, es un verdadero placer, y cualquier cosa que yo pueda hacer por vosotros, me lo hacéis llegar, ¿vale? Espero que os haya gustado la sesión, y ahora venga, al gimnasio, a hacer deporte, a estudiar, a motivarse, que la vida es maravillosa, ¡hombre! Pablo, voy a leer el último comentario, Pablo dice, el miedo es la base, es una parte de la base, dice, cuando éramos niños, si no comes, se me ha ido, se me ha ido, ¿dónde está? Me gustaba tu comentario, más o menos, si no comes, te meten miedo, si no estudias, miedo al estudio, si no tal, y es verdad. Carlos, creo que a partir de ahora, todas tus clases tienen que empezar con la palabra introducción, siempre nos dejas con ganas de aprender más, eternamente agradecido, gracias Johar. Carlos, ¿cómo explicar? Ya me lo has dicho, gracias a todos, os quiero un montón, gracias por una clase tan positiva, gracias Lu, siempre es un placer, gracias Alejandro, un abrazo fuerte, espero que os haya gustado, ya sabéis que os quiero a todos, eres un majo, y siempre he dicho que la psicología es lo más importante en el trading, y muchas personas dicen que no es importante. Chicos, no sabéis esto lo que va a traer, o sea, esto es un reto brutal, esto es un reto impresionante, los grandes retos, como no tengas una actitud positiva, y tengas eso, olvidaros, olvidaros, es un reto importantísimo, necesita un buen enfoque, buena motivación. Gracias Carlos, se te agradece siempre, espero el mejor día de la semana, para aprender y crecer de una gran parte, del trading, la psicología, muchas gracias, pues mira, yo no sé cómo llegaste a mi Facebook, pero me gusta mucho, y espero que no sea solo por un pequeño tiempo, bienvenido Potrillo, esta es tu casa, hermano, hola, Drubal, grande, un Mijail, saludos Camilo, este material es muy fuerte, Camilo, en una hora muy comprimido, os quiero a todos, voy a cerrar la sala, chicos y chicas, que si no se alarga la sesión, Portillo, mañana a las 9 y media, hora española, vale, a las 9 y 30, hora española, creo que son las 2 y media, 3 en Colombia, por ahí, México, vale, ya lo sé, ya lo sé Alejandro, no hace falta, chicos y chicas, cierro la sala, os quiero un montón, ya lo sabéis, el amor al final es lo que mueve el mundo, el amor por hacer las cosas bien, el amor por disfrutar, el amor por tu gente, y no es malo, vale, hay que ser así, así que nada familia, os espero que os haya gustado un montón, os mando un beso y un abrazo muy fuerte, a toda mi familia trader, que no me ve en directo y en diferido, gracias a Tikmil, a vosotros, aquí estamos mañana, con Tito Charly, Café y Mercados 9.30 como siempre, jamón ibérico, hasta mañana, un abrazo fuerte, y a por ellos, vamos, vamos, a tope, que nos vamos, si realmente queréis, podéis conseguir lo que queráis, ese es el secreto, ¿qué es lo que realmente queréis? esa es la pregunta, hasta mañana, gracias por los likes, un beso fuerte, hasta mañana familia, un beso, chao, cierro sala, chao, chao.